Buenos días a todos, bienvenidos a esta primera rueda de prensa del año 2019. Les deseo un feliz año a todos, a todos los que no nos hayamos visto hasta el momento. Director General de Turismo, Jefe del Servicio Territorial de Cultura en Valladolid, medios de comunicación, señoras y señores, gracias por asistir a esta presentación de una nueva edición de la Feria Fitur, la Feria Internacional de Turismo que se celebrará en Madrid entre los días 23 al 27 de enero. Una feria que supone para nosotros, supone para Castilla y León, un magnífico escaparate promocional, supone una excelente oportunidad para dar a conocer nuestra oferta turística. Nuestra presencia en Fitur 2019 se basa en tres objetivos prioritarios de nuestra política turística durante esta legislatura. En un primer lugar, tendríamos que señalar la consolidación de nuestro sector turístico como sector productivo generador de actividad económica y de empleo. En un segundo lugar, hemos de hablar del desarrollo de nuestro medio rural a través del turismo y también es necesario hacer una referencia a la promoción de la imagen de Castilla y León como destino turístico tanto a nivel nacional como internacional. Para el cumplimiento del primero de estos objetivos, la consolidación de nuestro sector turístico como sector productivo y generador de actividad económica y de empleo, vamos a desarrollar diversas actuaciones, entre ellas el apoyo a la comercialización de nuestros recursos turísticos en colaboración con el sector, en colaboración con nuestros empresarios. Desde la Junta, como saben, mantenemos una apuesta decidida y un apoyo firme a los empresarios del sector turístico como base de la estrategia que estamos desarrollando. Y fruto de esta colaboración, fruto de los buenos resultados recogidos en ediciones pasadas, acudimos a Fitur con un stand institucional, pero también lo hacemos con un importante espacio comercial y de trabajo en el pabellón 8 de IFEMA. Un espacio que está abierto a todo el empresariado de la comunidad con el objetivo de que se puedan desarrollar allí encuentros comerciales y encuentros de trabajo. Este espacio cuenta con una agenda de encuentros comerciales en la que hasta el momento están inscritos 160 de nuestros empresarios turísticos que van a participar a través de nueve mesas de trabajo y esperamos superar la cifra de 700 encuentros comerciales que tuvieron lugar en la pasada edición, en el año 2018. Los colectivos empresariales e institucionales que van a estar presentes en el stand institucional de la Junta de Castilla y León son las 11 asociaciones regionales del sector que aglutinan albergues, campings, alojamientos de turismo rural, agencias de viaje, balnearios, guías turísticas, establecimientos de hostelería, organizadores de congresos y centros de iniciativas turísticas. Estarán también presentes las nueve diputaciones provinciales de Castilla y León y el Consejo Comarcal del Bierzo. Estarán las siete rutas certificadas del vino de Castilla y León y también contaremos con la presencia de cuatro asociaciones con las que colaboramos de manera continuada en materia de accesibilidad turística. Las asociaciones que son ONCE, PREDIF, Plena Inclusión y la Federación de Personas Sordas. Asimismo, estaremos presentes en el encuentro comercial internacional que organiza IFEMA, siendo la comunidad autónoma con mayor participación empresarial, siendo 30 las empresas que van a poder mantener encuentros de trabajo con más de 110 operadores provenientes de 40 países. Y completaremos esta labor de comercialización turística a nivel internacional a través de encuentros comerciales programados con las oficinas exteriores de turismo, con 16 mercados turísticos internacionales. Esto es lo que se refiere al primer objetivo que les planteaba. En relación con nuestro segundo objetivo estratégico en FITUR, dar a conocer todas las posibilidades turísticas de nuestro territorio, tanto en lo que se refiere a nuestras ciudades como de forma especial a nuestro medio rural, paso a relatarles cuáles son las actuaciones que llevaremos a cabo. Nuestra acción promocional va a girar fundamentalmente en torno a los caminos a Santiago en Castilla y León. Caminos a Santiago como un recurso turístico reconocido y valorado a nivel internacional. Es necesario hacer mención al camino más conocido, el camino de Santiago francés, que, como saben, tiene el reconocimiento de bien patrimonio mundial y ha sido considerado el primer itinerario cultural europeo. Además del camino de Santiago francés, tendrán presencia los caminos históricos, como la Vía de la Plata, el de Bayona o el del Salvador, y caminos tradicionales como el de Madrid o Levante. Y con vistas al próximo año Jacobeo, que se celebrará en 2021, mostraremos toda la oferta turística de la comunidad en torno a los caminos a Santiago a través de diferentes espacios temáticos relacionados con nuestro patrimonio, con nuestra cultura, con nuestra naturaleza o con nuestra gastronomía. Y lo haremos mediante materiales gráficos que permiten transmitir la riqueza, la variedad y la singularidad de la oferta turística de Castilla y León como destino ideal para viajar en familia, para viajar con amigos, para hacerlo en cualquier época del año. Y en tercer lugar, nos planteamos como objetivo en Fitur seguir mejorando nuestra imagen turística a nivel nacional e internacional a través de propuestas novedosas, a través de propuestas singulares, que nos permiten diferenciarnos sobre la base de recursos autóctonos o recursos en los que somos líderes a nivel nacional, como puede ser el turismo rural o como puede ser nuestra Semana Santa. Fitur va a ser un magnífico escaparate que nos permitirá dar a conocer nuevas propuestas turísticas puestas en marcha hace unas semanas en Intur. Seguiremos apostando por la marca románico Castilla y León, por las reservas de la biosfera, por el club de producto de ecoturismo o por las rutas del vino en Castilla y León. Vamos a seguir fomentando nuestro turismo gastronómico y durante los días de la feria tendrán lugar en el stand de la Junta de Castilla y León distintas presentaciones y demostraciones gastronómicas en colaboración con las principales asociaciones del sector. Además, vamos a incorporar propuestas basadas en la especialización y así apostaremos por el turismo de compras, por el turismo minero, el astroturismo, el turismo histórico o el cicloturismo. Y vamos a reforzar también la promoción de nuestras ciudades a través de su oferta cultural, patrimonial y de eventos, potenciando a sí mismo el turismo de congresos en núcleos urbanos. Y ello se encuadrará dentro de nuestro nuevo programa de turismo integral, de turismo cultural en entornos urbanos. Y para ello contaremos con la colaboración de las distintas oficinas de congresos de nuestras ciudades. Además de toda esta labor promocional y comercial, vamos a realizar numerosas presentaciones. Entre ellas, permítanme que destaque la presentación del nuevo Plan Estratégico de Turismo de Castilla y León 2019-2023, que va a marcar la política turística de Castilla y León en los próximos años, la presentación de nuestros caminos a Santiago como recurso turístico y cultural, o la presentación de nuestra oferta de turismo deportivo, así como otras presentaciones que ya vienen siendo un clásico en nuestra presencia en Fitur, como Edades del Hombre, en su nueva edición en Lerma, o nuestra Semana Santa este año con el aliciente del séptimo Congreso Nacional de Cofradías, que celebraremos en el mes de febrero en Zamora. Me gustaría destacar que toda esta labor promocional y presencia institucional la hacemos de manera coordinada tanto con los ayuntamientos como con las diputaciones, incorporando también al Consejo Comarcal del Bierzo. Y así entendemos que debe ser, porque para la Junta de Castilla y León la cooperación institucional y la colaboración público-privada son los principales ejes de actuación en materia turística. En definitiva, y ya voy concluyendo, serán cinco días de intenso trabajo promocional que esperemos sirvan para cumplir nuestros objetivos, para mantener la línea de crecimiento y de desarrollo turístico que estamos viviendo. Y en esta edición vamos a tener una fuerza de presencia institucional, promocional y de comercialización, teniendo en cuenta que en Madrid, Fitur es una feria referente en el sector y tiene una gran trascendencia para nosotros. Gran trascendencia del mercado madrileño y quiero hacer referencia a algunos datos que justifican este esfuerzo promocional que vamos a hacer en Fitur. Fitur, como saben, es la feria turística de referencia en España y una de las más importantes a nivel mundial. Tenemos que hacer referencia a la cifra de 250.000 participantes en 2018 y tenemos que destacar que, de cara a Castilla y León, Madrid constituye el principal mercado emisor de turistas. Más de 1.700.000 madrileños visitaron la comunidad de Castilla y León en 2017, casi un 13% más que en el año anterior. Y Madrid, como saben, es además la puerta de entrada del turismo internacional en España, con más de 1.800.000 viajeros internacionales en 2017, que ya representan un 23% del total de turistas. Estas cifras convierten a Fitur en una magnífica oportunidad para el desarrollo del sector, para el crecimiento de Castilla y León como destino turístico. Con estas actuaciones que les he presentado, con la ilusión de que Castilla y León siga siendo ese referente en turismo rural, siga siendo esa comunidad atractiva desde el punto de vista patrimonial, cultural, de naturaleza, en definitiva, esa oferta rica, esa oferta variada que podemos presentar, vamos a asistir a Fitur 2019. Estas son las líneas generales y quedamos tanto el director general de turismo, Javier Ramírez, como yo, a su disposición, por si hubiera alguna cuestión que quisieran plantearnos. Muchas gracias. 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 Gracias.